Como que yo Hey, ya de que estás solita de pandemia Ahora llegamos a su otro, tú lo sabes Que ganas de tanta, me dan Te guardas, te mando, se ranta un plantel Esa pibina, como me mueve un rayito Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tres criminales, pero me voy a tratar en ti Todo me voy a tocar, no voy a tocar Calma, me queda como que no me veas La bici como un guión Queda de la una meta que salga, no te da lo que sea La bici como un guión Hey, ya de que estás solita de pandemia Ahora llegamos a su otro, tú lo sabes Que ganas de tanta, me dan Te guardas, te mando, se ranta un plantel Esa pibina, como me mueve un rayito Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Todo me voy a tocar, no voy a tocar Calma, yo quiero que no me veas La bici como un guión Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí Tengo que pasar de pedir un círculo de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!